Música 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 Es un tumbao bien sabroso Yo no bailo sabroso contigo Es un tumbao bien sabroso Atajante de la rumba yo lo traigo Es un tumbao bien sabroso Este beso mío traigo sabroso Es un tumbao bien sabroso Y ahí lo abrazo con el cuello para llamar Es un tumbao bien sabroso Es un tumbao bien sabroso Y ahí lo abrazo es un tumbao bien sabroso Es un tumbao bien sabroso Atajante de la rumba yo lo traigo Kaw Música 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 Música